Lamentablemente, este año en la Universidad de Burgos no podemos celebrar el Día Mundial por el Comercio Justo como lo venimos haciendo en los últimos años, con nuestra degustación y concurso de productos de comercio justo en Puertas Romeros o con las actividades con la biblioteca, entre otras. Pero sin embargo, podemos aprovechar que estamos confinados en nuestras casas y reflexionar sobre nuestro propio consumo. ¿Qué tipo de productos escogemos cuando vamos a hacer la compra? Ahora, optamos por aquellos que suponen un destrozo para el medioambiente o para los cuales se emplea manadora infantil o que quizás incrementan la desigualdad entre hombres y mujeres. El Comercio Justo rompe con estas condiciones y nos ofrece alternativas en productos tan cotidianos como puede ser el chocolate o un paquete de café. Sin embargo, también tenemos la suerte de que hay productos más desarrollados, como puede ser un teléfono móvil, que utilizan componentes de comercio justo. En definitiva, tenemos alternativas para construir un mundo mejor a través de nuestro consumo. La Universidad de Burgos es una universidad por el comercio justo, o sea que entre todos podemos contribuir a este cambio. De esta pandemia podemos aprender muchas cosas. Podemos sacar desde pequeños aprendizajes cotidianos del día a día, como lo rápido que crece el pelo sin que te des ni cuenta, o la forma adecuada en la que hay que ser, hasta grandísimas lecciones, como el grandísimo impacto que tiene nuestra acción sobre el medioambiente por creernos una única especie que lo habita y que ha podido ocasionar este virus, hasta el inmenso impacto que tiene nuestro consumo sobre la justicia social y la justicia medioambiental. Y es que, por desgracia, vivimos en un sistema económico que tiembla si ve caer la bolsa, pero que no duda en mantener a la población de países menos desarrollados en situaciones de sin esclavitud para mantener su productividad. Puede que sea el momento para realizar una reflexión colectiva y cambiar hacia un comercio más justo, hacia un consumo justo. Y en eso tenemos que ser partícipes todos los miembros de la sociedad, desde las instituciones sociales, como podría ser la Universidad de Burgos, como es una universidad por el comercio justo, hasta los que los componemos, los miembros que los componemos, por ejemplo, los estudiantes. Tenemos un gran impacto en el sentido en el que consumimos, y por eso es realmente importante, y hoy, 9 de mayo, se conmemora el Día por el Comercio Justo, porque es especialmente importante concienciar y mantener la idea clara de que nuestro consumo puede no solo salvar vidas en el presente, sino salvar vidas a futuros. Por tanto, nuestro consumo, ahora más que nunca, cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!